Karen nos tiene que decir sí a todo a nosotros dos por 24 horas Sí, Karen, llévanos a comprar ropa ¿Y no nos puede decir que no? Amar a la mañana No, está bien, Spice Quiero que me chupen el dedo gordo del pie Está bien, Spice Ay, Karen, no me importa, déjame, por favor, perdóname, Spice No, déjame Hola, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Panquecitos, como ustedes saben, estamos muy tristes por lo que pasó con Karen No, 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 yo no estoy muy triste Yo estoy muy enojado con Karen porque gracias a ella el Team Karma se separó Así que solo quedamos los cuatro porque con Karen ya no quiero estar ni grabar Pero, Spice, de todas maneras, Karen era parte del Team Karma Y aunque haya hecho eso y haya pasado eso, yo igual la quiero La verdad, yo nunca quisiera dejar a mis panquecitos Y entonces ya no hables eso, no quiero ni pensarlo Tranquilos, niños, yo sé que esta situación es muy difícil Cuando me enteré que ellos se iban ahí, pues sí me dolió mucho porque es mi hermano Y no voy a ver a mi sobrina nacer y no sé qué voy a hacer Eso la verdad se me pone muy triste Nosotros debemos de ser fuertes y debemos de tratar de arreglar las cosas con Karen Yo sé que ahorita a lo mejor están pequeños y hay muchas cosas que no entienden y les falta madurez Pero yo sé que podemos hacer un esfuerzo para entender a Karen y ponernos en su lugar Y aparte, acuérdate, ella siempre ha sido buena onda contigo, ella siempre te ha apoyado Ustedes se llevan súper bien y también me pone triste verlos a ustedes así Nos llevábamos Pero por eso, Spice, tú puedes cambiar y poner de tu parte Para que ellas se puedan llevar bien otra vez, no tienen por qué terminar todo así Ay, mami, ya se me había olvidado eso Tal vez no pueda conocer o no la voy a conocer a mi prima Pues sí la vamos a conocer, a lo mejor pues nos vamos a perder cuando nazca Debemos de ser positivos y debemos de ser fuertes para poder salir de esta situación difícil, ¿sí? Les tengo que decir algo Este, bueno, Daniela ya sabe un poco, pero Spice, pues yo estoy muy preocupada por esta situación Y no me gusta que estén peleados, ni que estén enojados, ni que estén tristes Y por eso decidí invitar a Karen a comer hoy Para que podamos hablar con ella y pues que podamos solucionar las cosas Ay, no, Belén Belén, ya me voy mejor porque no quiero estar con Karen No, no te vayas, por favor, no Te le prometo que todo va a salir bien, todo va a salir bien Yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar solitos para que todo salga bien, ¿sí? Bueno, pero solo me quedaría si Karen hace algo muy, muy chido por nosotros Porque yo no quiero estar con Karen Gracias a ella se fueron Mau y Carla a Estados Unidos ¿A qué te refieres, Spice? Creo que ella tiene que hacer algo muy bueno Pues si este video llega a 50 mil likes Karen nos tiene que decir sí a todo a nosotros dos por 24 horas No, visita de Karen, ¿por qué por 24 horas? Karen tiene que sentir al menos un poquito de lo que nos hizo sentir a nosotros dos A mí me hizo estar enojado y tú estás bien triste, Daniela Por eso la vamos a hacer su film y va a tener que decir no sí a todos Si no, ya no quiero verla en mi vida Pero tú se lo vas a tener que decir porque yo la verdad no me atrevo, no tengo corazón Yo tampoco, pobrecita de Karen Bueno, está bien, yo se lo voy a decir Bueno, yo no quisiera hablar con Karen, pero pues yo se lo tengo que decir Oigan paquecitos, ya casi va a llegar Karen, me acaba de mandar un whatsapp Pero me estaba acordando que no hemos mandado los saluditos Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica de mi canal Que están suscritos, que ya activaron la campanita de notificaciones Que le dieron like a este video Te aseguraron de tomar captura de pantalla Y me la mandaron por mensaje a mi Instagram Que no se les olvide seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos Y así de fácil les voy a mandar un saludito Saludito para Michelle Tatiana Saludito para Marina Pedraza Saludito para Lina Saludito para Cassandra Voy Hola, ¿cómo estás? Pásate Bien, hola ¿Y Danielita? Ah, está en el cuarto de Danielita jugando, ahorita les hablo Venga, ya llegó Karen Hola niños, ¿cómo están? Hola Danielita Hola Sky Hola Oigan, qué chido, todos venimos de azul Nos combinamos Muchas gracias por invitarme a comer Eso significa mucho para mí Sí, pero no te invitamos a comer Entonces, ¿para qué me invitaron? Pues yo le dije a Danielita que para estar bien Tú nos tienes que decir a nosotros dos sí por 24 horas ¿Cómo? Karen, no es la única manera de que te perdonemos Pero creí que eso ya había quedado atrás Karen, yo la verdad sigo muy triste contigo por lo que pasó Ustedes saben que nunca ha sido mi intención lastimarlos Jamás, al contrario, yo siempre he querido que ustedes estén bien Karen, ya nos has lastimado suficiente Te juro que yo, por más que pienso, de verdad siento que no, que no hice nada malo Sí Karen, Danielita está muy triste y yo estoy muy enojado, no sabes cómo nos sentimos Niños, en verdad yo me siento terrible, en serio no saben cómo siento en mi corazón que ustedes estén así conmigo De verdad, les juro, les juro que yo estoy dispuesta a arreglar todo con nosotros para que volvamos a hacer un thing como antes Joaquín, Karen Carla y Mau se fueron, eso ya no existe Pero Spike, también tenemos que poner de nuestra parte Hay que darle una oportunidad más a Karen Bueno, está bien Gracias, Anilita, por entenderlo y por darme la oportunidad La verdad es que yo los extrañaba mucho Entonces, ¿estás dispuesta a hacer este video? Obvio que sí, siempre estoy dispuesta a todo por ustedes Bueno, entonces, ¿nos llevas a comer? Pues no puedo decir que no, además, la verdad es que sí quiero pasar tiempo con ustedes Qué bueno, porque ya tenía hambre Bueno niños, van a ver que nos vamos a divertir mucho Pues eso veremos Bueno, ¿y qué quieren comer niños? Pues yo quiero... Yo sushi ¿Sushi? ¿Seguro? Ok, pues sushi será entonces Mejor ya no se enojen y ya vamos por la comida, ¿no? Oigan niños, pero se me olvidó preguntarles ¿Qué de qué querían el sushi? Yo un toridor Pues yo lo mismo Ok, voy por él Ay, ya se tardó Karen Ya se quiere que la perdonemos Ya, perdón niños, por la tardanza Es que se tardaron mucho los del sushi ¿De acuerdo? Bueno, gracias Karen Oigan, ¿te gustó tu rollo? Ajá Oye Karen, ya me cansé de mi espalda Y si no, a dos no sabe Sí, a mí también ¿A los dos? Sí Pero solo, bueno, bueno, está bien No nos puede decir que no, nada Es verdad Es verdad, les voy a hacer a los dos Perdón Ay, no, ya no quiero masaje Lo haces muy bien, Karen Pero estoy haciendo todo lo que puedo No puedo hacerlo a los dos a la misma vez Entonces hazme solamente a mí Karen, no sabes hacer masaje Ya, porque ya me cansé de comer Ay, yo también ya me cansé de comer, Karen Entonces tú también hazme de comer a la boca Sí, Danielita Pero lo quiero con salsa picante Pero poquita porque así me pica ¿Así? Sí ¿Te gustó? Sí, sí me gustó ¿Les gustó el sushi? Sí, sí me gustó a mí Pero, oye Spike ¿Ya acabaste de comer? Yo sí, ya quedé satisfecha Yo también Yo ya estoy satisfecha también Oye Karen Ya que casi ya no tengo vestidos Pues, ¿qué te parece si me llevas a comprar uno? ¿Un vestido? Pues sí Sí, yo también quiero algo Sí, Karen Llévanos a comprar ropa Y no nos puedes decir que no Pero, oye Karen ¿También puedes recoger esto para que ya nos vayamos yendo? Ok, está bien Bueno, yo ya me voy a ir Allá, allá, allá te espero Sí, recógelo Y aparte nos tienes que comprar todo lo que queramos Porque son 24 horas y sí nos vamos que sí a todo Sí, Karen Nos tienes que recompensar Así que nos vamos allá Y allá te esperamos Bueno, Karen Ya llegamos aquí a la tienda de ropa Ahora nos tienes que comprar ropa Obviamente Ok, ¿a quién quieren que le compren primero ropa? A mí ¿A ti? Sí, ahí está la ropa del niño Sí Primero ti y ya después España Ok Pues vamos, ¿no? Vamos Mira, Danielita Aquí hay ropa bien padre Sí, Karen Pero es que no me gusta Parece que no Ok Pero si a ti te gusta lo rojita Pero es que esa no me gusta Ah, mira, Karen Ese me gusta de ella Vamos Mira, Karen Aquí hay suerte Los que me gustan a mí Oye, ¿y no te gusta este? Estamos en el río Mira No, no me gusta, Karen Sí, se te lo prueba Perdón, Danielita Pensé que te iba a gustar Pero es que no me gusta ese Mejor este Porque me gustan los corajones Y los que cambian de color Es verdad, Danielita Perdón Pensé que te iba a gustar El que yo había escondido Es que no me gusta Ella está en tu color rosa Ah, bueno Entonces esta Sí Ok Mira, Spike Esto puede gustarte Mira No, yo, yo No, yo, no Perdón Te quería ayudar ¿Cuál quieres? ¿Esa te gusta? Sí Ah Pues se te veía bien La verdad está muy padre Sí, tú, mamá Ok Ok ¡Guau! 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 Ay, Karen Como que se me antojó Con juguetes ¡Ay, sí! A mí también Yo conozco una tienda Y cerca Donde venden juguetes Que me encantan Y vamos allá Karen Pero antes de que salgamos Se amaron a mi amigo Está bien, espay Pero más rápido Más rápido Ya voy Es que te mueves mucho Si es que lo tienes que cumplir Toma, ya me rompiste Ok Pues ya lágamos, ¿no? Sí, vamos Ay, qué bien que ya llegamos, Karen Eh, a mí me encanta venir aquí Porque hay muchas cosas Y a mí me encantan Pues yo te compraría todo, Danielita Solo para que, pues Ten contenta Pues la verdad Yo voy a querer tres cosas Yo solo voy a querer una ¿Tú solo vas a querer una? Sí Ok ¿Cuál quieres? Esta 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 es Ay, qué padre Sí, está bien Pues la verdad, Karen Yo voy a querer tres cosas La primera Miren, yo voy a querer estos jueguitos que son para meternos a listos que a mí me encantan Y además ellas están muy bonitas y además es de niña A la ramela Ok Está bien Mira, estos espichos están bonitos Sí Hay uno de unicornio Ah, sí, porque a ti te gusta el unicornio Sí, sí Me gusta Aquí hay otro como para que lo aplastes y veas cómo están Pero yo la verdad quiero este unicornio Ok Oye, Karen, se nos antojó un helado Y si nos compras uno Sí, yo también quiero un helado ¿No quieres que te ayude a cargarlas? No Ok ¿Y de qué quieren su helado? Yo los quiero Del que sea Oye, yo ahorita veo Vamos Ok Oigan ¿Les gustó el helado? Sí Sí Pero seguro no te vi comencé Ay, qué bueno que ya me dejaron comprarme el heladito La verdad es que no había comido en todo el día No, Karen, pero si te lo quieres comer Ese helado tiene siete segundos para comértelo Si no, no te lo comes Sí, además no tienes que hacer para que te perdamos Oye, pero esto está demasiado ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Ay, Karen Nada más le diste como dos morridas No te lo acabaste Pero es que no puedo hacerlo No, Karen, no te lo ganaste Así que ahora yo me lo voy a comer todo Espada, pero no he comido No me importa Oye, Karen Ya me cansé Y si me llevas a mi departamento y me cargas Danielita, pero yo ya estoy bien cansada también No me puedes decir que no, Karen Me subo este escalón Y de aquí me subo Está bien, Daniela, pero Spime, ¿puedes detener mi bolsa? No, ay, déjame Yo solo quería que detuvieras mi bolsa Ya, súbeme, Karen Uy, entonces me empezó a bajar Listo, ya vámonos a mi departamento Ay, estamos bien cansados Sí, yo ya tengo mucho sueño Sí, yo también Y además me duele todo el cuerpo Me duelen los pies Oye, Spime ¿Y si le hablamos a Karen? Pero háblele tú Porque yo no quiero hablar con Karen Está bien, Karen ¿Qué pasó? Queremos que nos hagas más tarde en los pies ¿Cómo? ¿En los pies? Sí Bueno Rápido, Karen Lo estoy haciendo lo más rápido que puedo Están muy sudados tus pies Pues no me puedes decir que no, Karen, ni modo Pero está bien, solo lo haré porque realmente quiero estar bien con ustedes Más arribita, más a la derecha Así, más abajo Ahí está bien Círculos, ahora Círculos Esto sí es vida Sí, espero que sí lo estés disfrutando, Danielita ¿Pueda verdad? Sí No, Karen, yo creo que ya me toca a mí Ok No, 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 no ¿Sabes qué? No Mejor quiero que me chupes el dedo gordo del pie Está bien, Spime Lo haré solo para que me perdones ¿Qué te pasa, Karen? Eso no es una lamida Si vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien Spime, por favor, no me lo hagas hacer, por favor No quiero No sabes hacer nada, bien, mejor ni lo hagas Spime Spime No, Karen Spime, por favor, perdóname No Yo no te he hecho nada, Spime Te llevé a comer Te compré todo lo que quería, ya No, por favor, déjame Por favor, perdóname, Spime No, déjame Spime No manches, azotó la puerta del baño Spime